Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. Como os dije en el vídeo anterior, pues va a ser una pequeña serie de vídeos de reviews de diferentes cositas que me he comprado últimamente y hoy lo que os quiero mostrar es un mando a distancia por cable y lo hago más que nada porque muchos me han preguntado en cuanto al timelapse y todo esto que utilizar. Bueno, la mejor opción para timelapse es precisamente este mando. No es la única función que tiene, pero vamos a echar un vistazo a lo que hace. En primer lugar, no tengo ni idea de qué marca es porque no lo pone. Supongo que es un muy barato, lo compré de un amigo. Me costó como 20 euros. Supongo que a él le habrá costado 30, 40 por ahí, pero no mucho. Y la verdad es que hay mandos mucho más complicados, complejos, perdón, que este, pero ese es precisamente lo que yo necesitaba. No es algo que voy a utilizar todos los días, pero sí es algo que voy a necesitar en ciertos momentos y lo voy a necesitar que haga todo lo que yo quiera. Entonces, este es bastante simple, pero al mismo tiempo hace muchas cosas que podemos necesitar. Tiene como cuatro ajustes principales. El primero pone encima delay y significa retraso. Cuando cambiamos este ajuste, lo que le estamos indicando al disparador es decirle, por ejemplo, que empiece a hacer las fotos dentro de cinco segundos, cinco minutos o dos horas. Eso, pues, lo hace. Dependiendo del tiempo que le das, no empieza a hacer las fotos hasta que no llegue este momento. El siguiente es long, o sea, duración, duración de las fotos. Se puede hacer, vamos a ver, tienes segundos, minutos y horas. Es la exposición que le queremos dar a la foto. Por ejemplo, si estamos haciendo una exposición, podemos hacerla de varias horas, de las estrellas, por ejemplo, o algo así. Si es realmente oscuro, pues, si usamos un filtro de densidad neutra, podemos hacer una exposición de varias horas tranquilamente mediante este disparador. Y esto es lo que me encanta, porque yo puedo ajustarlo, por ejemplo, que empiece dentro de una hora y que haga una foto con exposición y que haga unas horas. Por ejemplo, el siguiente ajuste es el intervalo de tiempo para hacer las fotos. O sea, si estamos haciendo un timelapse, sabéis que es muy importante para la velocidad con la que pasan las cosas. O sea, si queremos que todo pase mucho más rápido, lo que tenemos que hacer es poner más intervalo de tiempo entre cada foto. Por ejemplo, cinco segundos. Si queremos que todo pase más despuesito y más suave, pues le ponemos un segundo, dos segundos. Y esto es lo que hace el intervalo. Y el cuarto ajuste que nos permite este disparador es asignar, o sea, asignar un número de fotos que tiene que hacer. Por ejemplo, si yo decido hacer un timelapse de las estrellas o de noche o lo que sea, yo puedo calcular exactamente cuánto tiempo de vídeo necesito. Y a partir del tiempo de vídeo, pues, calculando con qué velocidad se van a hacer las fotos, y así puedo saber cuántas fotos realmente necesito para este tiempo de vídeo que quiero crear. Entonces, puedo ponerle 60 fotos, o 600 fotos, o 6000 fotos, dependiendo del tipo de timelapse que quiero hacer. Claro, su función no es simplemente hacer timelapses, puedes hacer otras cosas. Puedes simplemente disparar sin tocar la cámara con el botón. Porque no todas las cámaras tienen la posibilidad de dispararlas con un disparador inalámbrico, que son muy baratos, muy pequeñitos, y los regalan prácticamente cuando te compras una cámara a veces. Pero no todas las cámaras tienen esta posibilidad. Por ejemplo, la 40D que me he comprado no tiene esta posibilidad y precisamente por eso uso el disparador. Pero bueno, si queréis, echamos un vistazo más de cerca a cómo realmente haríamos una foto con el disparador. Un detalle muy importante que debemos de saber es que para que podamos controlar exactamente la duración de la foto con el disparador, lo que tenemos que hacer es poner la exposición en modo bulb. De esta manera, el mismo disparador puede controlar el tiempo de exposición de la foto. El diafragma y la ISO y todo esto se ajusta desde la cámara, pero el tiempo de exposición lo podemos controlar desde el disparador. Podemos disparar tanto manualmente dándole a este botón. Y lo interesante es que este botón funciona igual que el botón de disparo en la cámara. O sea que tiene un... lo podemos presionar a la mitad para que enfoque. En este caso no tengo ningún objetivo puesto en la cámara, pero si tengo un objetivo y presiono a la mitad, se enciende la luz verde cuando enfoca y cuando lo presionamos de todo. Bien, pues vamos a probar por ejemplo que haga cinco fotos con un intervalo de un segundo. Exposición de un segundo, por ejemplo, y con un retraso de tres segundos. Ahora, está todo ajustado. Lo que tenemos que hacer es darle simplemente... Es darle simplemente a Start y va a empezar a contar estos tres segundos. Después veis cómo cambia el modo de exposición a intervalo y luego vuelve al principio. Pues a mí me encanta el funcionamiento. Es súper simple, pero se pueden hacer muchas cosas con este disparador. Los hay mucho mejores, ya os lo he dicho, pero este es el que tengo yo y el que necesito. Y os recomiendo algo de este tipo, precisamente para los que quieren hacer timelapse y también exposiciones muy largas. Estamos hablando de varios minutos hasta varias horas. Se pueden hacer tranquilamente. Y bueno, esto ha sido por hoy, chicos. Espero que os haya gustado. No os puedo decir la marca o el modelo porque simplemente no lo pone y no tengo ni idea, pero seguramente en eBay los podéis encontrar. De hecho, os puedo poner algún enlace de algún disparador así de simple y le podéis echar un vistazo. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, y hasta la próxima. ¡Chao! Tiene como...